Querer, aunque tenga que aguantarme esta hoguera hasta el final Y arrende mi ser, desencadenaste en mí Verde a ser tu corazón Y me quedo en el pensamiento que me corto Como algo infernal Como quisiera que me comprendieras y que a fin Si quieras lo que yo por ti Y ya no seas así Y dime que sí Yo me conformo con pesar tus labios y estar en tus brazos de la intimidad Y no te pido más 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 Y no te pido más